¿De Pino Alto? ¿De Pino Alto? ¿De Pino Alto? ¿Puedes ver? ¡Ja, ja, ja! 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 ¿En serio eso? La gente de la Brifo, todo eso que... ¡Ah, sí! Que le apagamos. Y hemos juntado todos los pueblecitos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Estamos casi 15 o 30 años. ¿Con escuelas bien? La cara que tiene para llevar un viejo con viento.